Pepe Pintor escribió José Caballero en las guardas traseras de su libro de gramática latina en 1922. Era tan solo un niño, pero ya tenía claro lo que quería ser de mayor. A casi un siglo visto, esas dos palabras premonitorias dan título a la exposición que el Museo Vázquez Díaz de Nerva muestra durante estos días del genial pintor onubense, uno de los discípulos más queridos y aventajados de don Daniel. En el acto de inauguración, presentado por el director del Centro de Arte, Juan Alfonso Barba, y presidido por el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y su concejala de Cultura, Lola Ballester, la viuda de Caballero, María Fernanda Tomás de Carranza, presidenta de la Fundación Caballero Tomás de Carranza, estuvo en todo momento presente sin estarlo. De ellos se encargaron Silvia Segarra, José Luis Ruiz Díaz y Raúl Esteves García, patronos y secretarios de la Fundación respectivamente, quienes destacaron el ímprobo trabajo realizado para mantener viva la memoria del pintor. Estamos ante la obra de Pepe Caballero. Pepe Caballero es de sobra conocido, nacional e internacionalmente. No me gusta comparar porque Daniel Vázquez Díaz fue su maestro y muy distinto también a Pepe Caballero, pero incluso en algunas obras que veremos en esta exposición se nota la influencia del maestro. Pepe Caballero nace en Huelva en 1915 y tiene una tal historia, por supuesto diferente a la de su propio maestro, que además nunca quiso influenciar a sus discípulos con la manera de hacer, sino que enseñaba un poco el camino de cada uno según las posibilidades que veía en él. También yo personalmente, aunque ella no esté, me gustaría agradecer a María Fernanda Tomás de Carranza la confianza, a María Fernanda y al patronato, la confianza que pone en mí para dejarme meter en estas aventuras. Respecto a la exposición, estoy totalmente de acuerdo con Juan, que es mejor verla con la obra adelante, pero para explicar un poco brevemente el origen, son dos detonantes. Uno de ellos es el haber encontrado, haciendo inventario de la biblioteca con María Fernanda, la gramática latina de José Caballero de los años 20, donde había escrito él en una guarda, en la parte de atrás, Pepe Pintor. Supongo que compañeros suyos estarían escribiendo el nombre de un futbolista, o de la chica que le gustaba, o yo qué sé qué, o a quien odiaban, y él ya nos llamó mucho la atención a María Fernanda y a mí, que tuviera esa seguridad en lo que iba a ser su futuro. Entonces, por un lado surgió ese encuentro, ese descubrimiento, y luego, por otro lado, yo siempre había hablado con María Fernanda, que sería interesante el poder hacer una exposición en base a un libro que publicó la Fundación Caballero Tomás de Carranza en el 2014, si no recuerdo mal, que se titula La aventura a la creación, y que recoge todo lo que escribió José Caballero, notas personales, diarios, sumado a sus palabras a través de entrevistas, libros, bibliografía. Entonces, María Fernanda y Jesús Cámara, que fueron los encargados de hacer la selección de los textos, montaron ese libro, donde solo aparecía el escrito, la palabra de José Caballero, y de alguna manera complementaba muy bien la obra. Entonces, sería interesante montar esto en directo, de alguna manera, una exposición en el momento, y mezclar las dos cosas, la palabra de Caballero, las opiniones de Caballero, lo que pensaba Caballero, y su propia obra, o bien para reafirmarlas, o bien lo mismo para contradecirlas, pero para hacer una comparación entre las dos cosas. La exposición, el que conozca el libro, lleva una estructura muy similar, primero, una etapa cronológica, que podemos ver ahora, si queréis, en la exposición, que es un poco la evolución de la pintura de José Caballero, desde la infancia, que la infancia no aparece en el libro, esa la introdujimos nosotros, pero sí desde los años 30, pues hasta el final de sus días, con las diversas etapas evolutivas de la pintura de Caballero. En eso seguimos mucho el libro, seguimos el libro en una serie de conceptos sobre arte que él mismo se expresó, o dejó su opinión, hay uno que creo que es muy interesante, que dice, yo ante todo lo que soy es un expresionista, bueno, pues una definición que hace de él mismo sobre su pintura, cuando él perteneció o tocó varias escuelas o movimientos de todo el siglo XX, pues cómo se sentía él, ¿no? Y luego habría otra parte, que lo que toca es personajes importantes en su vida, que en el libro aparecen muchísimos, tanto él como María Fernanda conocieron a muchísima gente, a los saben Silvia y José Luis, que les conocen desde infinidad de gente, por razones obvias de necesidad de espacio, pues se han reducido a los más importantes, en este caso, evidentemente, Vázquez Díaz, que tiene que ir siempre porque fue su maestro y fue su amigo, venimos además a su museo, y los otros dos personajes son Federico García Lorca y Pablo Neruda, dos personas que le influenciaron mucho y Lorca, en el sentido trágico de su muerte, también influenció toda su obra posterior, y Pablo Neruda, por suerte, pues manteniendo la amistad durante muchísimos años. Y bueno, básicamente es esta la explicación de la exposición. Intentamos traer un poco más allá de la pintura más espectacular, nos gusta mostrar un poco la riqueza del fondo de la colección de María Fernanda y de la fundación, tanto bocetos, carteles, escenografía de teatro, y que se ve un poco la riqueza de la obra de José Caballero, más allá de las etapas pictóricas o lo que es la evolución de la pintura. Y bueno, yo creo que en ese sentido, pues la exposición sí logra mostrar al menos pinceladas de muchísimos temas. No hay figura explicativa de comisario ni nada, solamente es caballero de palabra, caballero de obra, y lo único, algunas cartelas, si os fijáis, llevan un poquito más de información, pero de cara para aportar curiosidades, detalles, etcétera, etcétera, para no crear opinión, sino crear conocimiento y curiosidad. Realmente, cuando Raúl ha hablado del título de la exposición, que es a su vez el título de un libro, La aventura de la creación, yo creo que no hay nada más bello que ese concepto, La aventura de la creación. Qué creación tan hermosa, qué creación tan bella, y que quede realmente para todo, para toda la humanidad. Y, lógicamente, irá muy bien con la personalidad de José Caballero. José Caballero, yo lo conocí en el año 71, estando en Huelva como delegado de Cultura, teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento, estaba apartado de Huelva totalmente, y entonces yo lo primero que hice fue organizar una gran exposición antológica de Pepe en Huelva. Para Pepe fue una sorpresa, y una sorpresa a posteriori totalmente positiva, porque realmente se volvió a encontrar con su Huelva querida, que incluso la ha plasmado, y no sé si aquí viene algo de los dibujos, de una serie de dibujos, fruto de su memoria, de la Huelva, de cuando él era niño, y realmente ya desde entonces quedamos muy ligados a nivel de una intensa amistad, en este caso con María Fernanda y con él. Pepe fue un hombre de una ilusión tremenda. Yo, por suerte, por desgracia, más bien por suerte, yo he cumplido 50 años en el mundo de la cultura, un poco he estado metido en todos los líos. Y entonces, en el aspecto pictórico, en el aspecto de la pintura, como se pueden ustedes imaginar, pues con Pepe he tenido muchísimo, muchísimo contacto y muchísimas relaciones. Y ocurría con frecuencia que, si me podía a lo mejor ocurrir alguna cosa, yo la llamaba por teléfono, y le decía, Pepe, si me ha ocurrido que podríamos hacer esto, ¿a ti qué te parece? A la mañana siguiente ya me estaba llamando y ya me estaba dando todo el modelo, todo el proyecto que podría hacer esa idea que se había ocurrido. Es un hombre muy creativo, tremendamente creativo. Y además, como ha dicho Raúl, su identidad pictórica, que está en altísimo nivel y realmente recorre por su propia inquietud una serie, digamos, de tendencias enormes, tiene justamente la gran identidad de que Pepe fue una persona común, una persona, persona comodín, vamos a llamarle así, de la intelectualidad española. A través de Pepe han pasado y hemos conocido desde, como has dicho, Pablo Nerududa, Federico, pero está Rafael Alberti, Berga Mín, Luis Rosales, infinidad, infinidad de intelectuales y gente de la cultura de nuestro país. Realmente es algo que ha enriquecido tremendamente su vida. Ha enriquecido y nos ha dejado a sus herederos, digamos, que tenemos que continuar con su obra, un legado maravilloso. hasta tal punto que, bueno, que estamos en contacto con Huelva para que se pueda hacer esta misma exposición. Por falta de sala no la han podido ya programar, pero se hará el año próximo y, bueno, y en Huelva va a recibir con los brazos abiertos a José Caballero porque hay proyectos importantes ya aprobados que se van a llevar a cabo en su ciudad natal. Bueno, se han dicho muchas cosas de José Caballero y solamente de la exposición a mí me parece desde la forma y el origen de esta muestra es una especie de combinación magnífica y además muy pertinente entre todo aquello que pensaba y que pensó en su momento y que se ha recopilado en este libro de José Caballero y la pintura. Es como una especie casi de obra cinematográfica, una especie de guión cinematográfico con protagonistas, con las obras de José Caballero como protagonistas de todo aquello que él pensaba que además era perfectamente acorde con su obra y con lo que llevaba a cabo de su obra. No van jamás, no son jamás divergentes estos dos aspectos y de paso aprovecho para invitarles a leer el libro de La aventura de la creación que es verdaderamente magnífico y luego también pensar que tenemos la suerte de tener a ese testigo maravilloso que es María Fernanda Tomás de Carranza que puede contar todos los días mil y una anécdotas de la vida de José Caballero, de su vida juntos, de la gente con la que trataron, de cosas que en su momento José Caballero tampoco dejó plasmadas en ningún sitio y que todavía tenemos la suerte de poder contar con ellas. sentimos muchísimo desde la fundación el que María Fernanda no puede haber venido, le hemos prometido que le haremos llegar todo el reportaje detallado de lo que aquí ha sucedido y solamente pensar que hay que disfrutar muchísimo esta exposición en este espacio magnífico que es el Museo Vázquez Díaz y además también con muchísima alegría ver que este es un lugar de mucha cultura donde se reúnen muchos aspectos de la cultura en un lugar realmente y ciertamente pequeño y el Museo verdaderamente bueno, este Museo Centro Cultural verdaderamente enhorabuena porque es magnífico. desde que Juan me comentó que teníamos preparando la exposición de José Caballero pues él sabe más que cuenta con todo el apoyo municipal para ahora sobre todo de tener hoy aquí a uno de los grandes de nuestra provincia a poco que a uno le guste el arte sabe además que Pepe Caballero pues José Caballero pues ha sido uno de los de nuestros representantes de más alto nivel en la provincia este discípulo de Vázquez Díaz de nuestro pintor más insigne que da nombre a este teatro pues la verdad que para para los nervense y por supuesto para mí como alcalde y para el equipo de gobierno pues es todo un honor tenerlo aquí yo me gustaría sobre todo que bueno que disfrutemos ahora de viendo la la exposición que es lo importante lo importante no es lo que digamos sino lo que veamos y por supuesto lo que sí quiero es que se le traslade a María Fernanda pues todo el cariño por parte del equipo de gobierno mío como alcalde de que para nosotros es un orgullo tener hoy aquí la exposición de José Caballero nosotros somos un pueblo con una seña de identidad muy importante que desde luego esa es la cultura y es el arte pues somos un pueblo como ha dicho ciertamente pequeño pero que seguimos manteniendo una escuela municipal de pintura a pesar de que bueno que las finanzas del ayuntamiento pues son bastante malas no malas sino bastante malas pero seguimos apostando por la cultura como seña de identidad siempre lo digo y hoy que bueno pues no hay mucha gente de nuestro pueblo pero sí aprovecho para los que habéis venido de fuera deciros que bueno que nosotros seguimos apostando por un pueblo vivo porque para nosotros la cultura es vida y por supuesto la anteponemos a muchas cosas que tienen arreglo en el tiempo pero si dejamos dejamos morir la cultura dejamos morir la vida al final pues tendremos lo material pero no tendremos enriquecido el alma que por supuesto creo que es tan importante como lo material o más así que para nosotros de verdad que es un orgullo y es un honor tener esta exposición aquí como ha dicho Juan no es la más importante del año yo creo que es una de las más importantes del museo en toda su trayectoria y que bueno nosotros por supuesto vamos a invitar hoy a lo mejor quizá no es el mejor día para la inauguración pero hay que hacerla evidentemente pero sí vamos a a estar seguro o estamos seguros que durante el mes de agosto que es un mes en Nerva lo vivimos especialmente tenemos pues tenemos cerca de un centenar de actos culturales en este en este mes vamos hoy ahora a continuación de esto tenemos los conciertos de noche de música a la luz de la mina si os queréis quedar estáis invitados por supuesto vamos a escuchar jazz del mejor que se puede hacer en Andalucía con Pedro Cortejosa y Foll con Cuperman que es un grupo de aquí y bueno pues eso es Nerva en agosto y es Nerva al final en su esencia así que yo la verdad que agradeceros agradeceros que estéis aquí que os hayáis desplazado y que ahora mismo tengamos la suerte de contemplar esta exposición muchas gracias por supuesto a Juan por el trabajo que hace a la hora de conseguir siempre las mejores propuestas para este museo y que hagan que sigamos teniendo o sigamos estando siendo un pueblo pequeño estemos a la vanguardia de la cultura y del arte muchas gracias la exposición se basa en la iniciativa que llevó a cabo la propia Fundación Caballero Tomás de Carranza en el año 2014 al publicar con la editorial a síntesis en la obra La aventura de la creación escritos José Caballero está compuesta por una cincuentena de obras de diferentes estilos y temáticas y sigue la estructura de ese libro recorriendo una serie de epígrafes que van desde los grandes periodos de su evolución artística a sus ideas conceptos sobre arte y las semblanzas de artistas y amigos importantes en su vida la intención de la exposición según aclaran desde la propia Fundación no es otra que la de ofrecer al público una selección de pequeños textos que puedan retroalimentarse con la obra expuesta y que en su conjunto configuren un mapa lo más completo posible sobre el trabajo y la persona de José Caballero Como muestra del afecto y cariño que Caballero sentía por su mentor Vázquez Díaz con el que se reencuentra en su museo décadas después la presidenta de la Fundación María Fernanda Tomás de Carranza quiso que en su inauguración se hiciera entrega al centro de arte nervense de una carpeta de serigrafías sobre Propuesta para una bandera andaluza realizada por el pintor onubense en 1977 que más allá del valor artístico que pueda tener posee un gran valor documental de la época de la transición y el comienzo de la autonomía en España José Caballero empezó a dibujar desde edad muy temprana ya en su vuelva natal realizó exposiciones y publicó dibujos en prensa todavía adolescente se muda a Madrid con la intención de preparar el ingreso a la carrera de ingeniería pero la vocación plasmada en su gramática latina sigue guiando su vida y con la ayuda de sus visitas al Museo del Prado y el magisterio de su maestro Vázquez Díaz reconduce sus estudios a la creación y las bellas artes en el vitalista y vanguardista Madrid de los años 30 conoce y trabaja con artistas que irán contribuyendo a la formación de su estilo sus intereses y su profesionalidad Federico García Lorca Joaquín Torres García Alberto o Pablo Neruda con poco más de 20 años trabaja ilustrando libros y revistas haciendo figurines o escenografías para el teatro de Federico García Lorca y encuentra en el surrealismo una forma natural de expresarse la guerra civil y los crueles años de la posguerra le dejan dañado personal y artísticamente tanto que abandona la pintura pero se sigue ganando la vida con la plástica con la creación sobre todo trabajando para el teatro también para el cine ilustrando libros e incluso como creativo para unos grandes almacenes pero José Caballero es pintor no es otra cosa y a raíz de su relación con su futura esposa María Fernanda consigue recuperar la confianza en sí mismo las ganas y la ilusión por transmitir con su pintura y lo hace avanzando en su obra avanzando en su estilo evolucionando para conseguir situarse siempre en el lado del aprendiz que comete errores con pasión y no en el del maestro virtuoso de fría perfección desde que volvió al caballete y al lienzo en los años 50 se puede seguir una obra apasionada e incansable en donde además de buscar siempre nuevos caminos en su pintura trabajó en numerosos proyectos y con diversas técnicas le alcanzó la muerte el 26 de mayo de 1991 en Madrid su inagotable capacidad de trabajo y su curiosidad sin límite le permitieron el vivir como siempre deseó pintando creando soñando le otorgaron también el privilegio de vivir con el anhelo cumplido de un niño Pepe Pintor y por favor Gracias.